Aquí estamos, arranca el verdadero, el verdadero entretenimiento y también el verdadero corte, ¿no? De verdad que informa a toda la nación dominicana y a todo el planeta porque tenemos una cobertura a Donny TV Show aquí y a Donny TV Show allá. Adelante, señor. Viejo, dale las gracias al público que se suscriba, le den like, comenten, que sigan apoyando este contenido. Bueno, y nada, viejo, decirle a esos hate que usted tiene y que este seguidor tiene, que supuestamente va a quedar solamente la familia de nosotros viendo el contenido. Así es. Oye, oye, falta mucho. Ahora es que falta por azarar, porque yo me siento con todas las bujías. ¿Con energía? Con energía. Todas las bujías están recargadas todas. ¿Para qué? Para darle contenido, contenido real, orgánico que necesita este mundo. Viejo, y decirle a ese público que cogiendo pique ahora viene incendido. ¿Para qué? Cogiendo pique viene encendido. Cogiendo pique viene dando candela. Algo así similar. Viene pimpeado. Viene picante. Viene pimpeado. Viene mucho mejor. A partir del próximo lunes, atención los seguidores, los espectadores que siguen cogiendo pique, estaremos cambiando de horario. A las 7, en vez de las 5, a las 7 de la noche en vivo para todo el planeta. Ya lo saben. Me dicen que tendrá más energía, viejo, tú, en ese horario. Claro, claro. Voy a tener a Elena más cerca, que me va a... Sí, Elena más cerca, sí. El capecito me va a tener ahí y también me va a pasar la mano. El viejo va a estar más prendido. Ya, así que ya ustedes saben, mi gente, a partir de este lunes, el viejo, 7 de la noche, por Telecentro. No, sí, viejo, que lo dicen. No, no, por eso que no quieren... Tenemos nuestro canal, eso es Logomedía, ya, que azaraban, porque eran los reyes, los que dominaban el mercado comunicacional. Ya no, nosotros los humildes tenemos canales también. Tenemos canales, no, pero es increíble. Viejo, esa camisa de tu satre, de la letra M, le puso tu satre. Eso era en los años 80, satre. Ah, tú no tienes satre ya. Un diseñador que se encarga de la estética, ¿no? De cómo el internacional, este viejo pueda lucir. Míralo ahí, la M de Mamón, la exclusiva, un prototipo. Esta camisa es... Oh, un prototipo. Única en el país. Única en el país. O sea, que solamente fue diseñada para este cuerpo, para este... Para Mamola. Para el internacional. Usted no la va a encontrar ninguna bústica colgando. Dice, mira la camisa que tiene Mamola. No. Esto es... Ah, bueno. Mira, Mamola. Así que... Hecha para Mamola. Saludo al satre Mamola. Está haciendo un buen trabajo. Se ve bien la camisa, viejo, oíste. Que supuestamente Mamola es diseñador, pero tú sabes, es un satre que yo lo conozco a él. Así que saludo a ti, satre. Le voy a recordar a los seguidores míos que esta camisa sería la que voy a usar para mi mortaja. Cuando me vaya, me voy a despedir con ellos. No, porque... Eso es lo que parece. No. Tú lo que pareces es que de aquí es para una caja y para Blandino que tú vas mínimo. Desde que me la puse me vi. Le dije, Elena, consérvame esa camisa que me voy a ver un muerto buen monstruo. ¿Sí? Ay, este viejo es el coño. Así que ya ustedes saben, mi gente, para todo ese público que nos sigue, les estaremos dando más contenido. Mamola viene renovado. Viene más joven, más potente, más vigoroso, vigoroso, viejo. La verdad es que le ponen a Superman, a Superman, a la Cristolina. No, porque la Cristonita es que lo jode, viejo. ¿Qué que lo jode? Ay, coño. La Cristonita lo jode. Yo pensé que era que le daba cuenta. Así que, viejo, ya está bueno tanta chachara. Vamos a darle contenido a este público. Eh, viejo, hoy vamos a hacerle un llamamiento. ¿Tú sabes quién le vamos a hacer un llamamiento? A nuestro querido Molusco. Cuidado, cuidado con Molusco, cuidado. Molusco. Uno a Molusco en Puerto Rico. Pero tiene un segundero que se llama Ali. Ali le llaman. Es un calvo que está con él. No tengo nada en contra de los calvos. Un guaremate de Molusco. Un guaremate de Molusco. Ajá, pero gente como él es que hacen que al pobre Molusco le cojan más odio en RD. Viejo, voy a aclararte porque tal vez tú no estés muy empapado de lo que está pasando. Molusco, desde hace un tiempo para acá, le ha acogido con los altistas urbano dominicano. Cada vez que un altista dominicano hace algo, pan, le dan. Vuelve y dice otra cosa, pan, le dan. Ojo, ojo, viejo. Esto, con este comentario, no estamos hablando mal de nuestra querida isla de Puerto Rico, no. Molusco, que no tiene nada que ver. Ali, Molusco, aunque sean puertorriqueños, viejo, no tienen que ver con el comportamiento de nuestros queridos hermanos en Puerto Rico, que son muy educados, viejo, gente muy chévere. Yo he estado por ahí, Bayamón, San Juan, y es muy chulo todo, muy chévere. Pero Molusco, Molusco, te ha dado la tarea de acabar así cuando estaba DJ Adoni, que le mencionó el tema del lavado, que no iba en una entrevista, viejo. Que hizo lucirse, Ray. Que hizo lucirse. Sí, ¿me entiendes? No, no. Los otros días, hace dos, tres días, viene con el tema de Yailín, que la ponen a Yailín, dice que antes de cantar la bachata, que por cierto, una bachata muy pegada, la bachata ahí de Narcissita, que ya le hizo supuestamente, dice que supuestamente eso fue para Noel, pero viejo, la pusieron detrás de cámara y ella estaba voceando. Usted sabe que ahora los altistas urbanos le ponen mucho, afina mucho la voz. La mayoría, toda computadora. Lo hacían contigo, mamón, en tu tiempo, cuando tú... No, no. Era el pelo limpio, era puro talento, olvídase de eso. Un segundo, viejo, entonces, para uno escuchar los registros vocales tuyos, una notica ahí, tú me puedes dar una nota ahí, una estrofa. Tú sabes que no estoy en condiciones, tú sabes que estoy presionando mucho la garganta, trabajando, haciendo mucho contenido. Pero el pringao, el pringao, tú no me puedes hacer el pringao, aunque sea una estrofa del pringao. Claro, sí, el pringao, sí. Sí, pero aunque sea una nota, aunque sea una barra para que este público se deleite con usted. Adiós. Gritar quién o cuál, ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y está a ti, que ansías controlar mi vida. Capaz, corromo. Ese es el día, 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 tía, sin tu alegría, seré un pringao. Yo no me merezco la pena a ti, sin tu valía, caí en picao. Yo me quedaré solo, me quedaré. Ah, pues ahí, a ver, coño, aplauso para ese viejo querido. Ahí que comenten, comenten ahí en la caja de comentarios, viejo, qué tal la canción del pringao del viejo. Me gusta esa canción. ¿Se ha bebido romo con esa canción, viejo? Veinte años hace que grabé esa canción. Veinte años, viejo. Y esa fue la que me dio el contrato, que me dio cuarenta y cinco mil pesos, si efectivo me pagaron ahí. En ese tiempo, viejo, pues era un dineral, veinte años atrás, cuarenta y cinco mil pesos. José Luis Récord me contrató por esa canción, la escuchó, dijo, mamola, venga, siente, se vamos a negociar. Ahora me invito con la inflación, serían unos cuatrocientos cincuenta mil pesos, viejo, ahora me invito. Casi medio millón de pesos, por una caja, coño, por un disco. ¿Tú te imaginas el Alfa cantando así como yo? El pringao. ¿Con qué? ¿Con qué material? ¿Por qué quedé con computadoras? Computadoras. Es como tú estabas diciendo, son trucos de computadoras de estudio, la mayoría. Pero, pero ellos lo saben, Molusco, Molusco, volvimos contigo. Tú lo sabes, Molusco, que todos los altistas urbanos usan Melodyne, usan Aurotune, usan Reveldy Lake. Viejo, se usa un sinnúmero, porque recuérdense que este servidor que está aquí era productor también, o soy productor también, musical, yo hago de todo, un doctólogo, viejo, es de todo que tengo que hacer. Espresario artístico fuiste también. Sí, pero uno sabe que todos estos muchachos tienen que ayudarse, que no es lo mismo como este viejo que le da capela, si no es lo mismo. Al pelo limpio. Y se estaban curando, viejo, con Yailin. Así que, Yailin no es santo de, bueno, su santo devoción de mamola, pero, pero, viejo, hay que hablar la verdad. Ya tienen que bajarle. Son celos a Donnie. A Donnie. Yo reto, viejo, reto a Molusco de que lo haga con un boricua, que se cure con uno de los de Puerto Rico. ¿Por qué él no lo hace con un boricua? No lo va a hacer. Él sabe cómo es que en Puerto Rico se manejan allá los cabrones, porque allá es, tú sabes la jerga que usan allá. Allá, allá, te voy a decir, los boricuas tienen un comportamiento muy diferente al dominicano de cómo manejarse a nivel de la amistad, los códigos que tienen. Allá a nivel de vaina de rendir cuenta. No es como aquí, que uno azara y jode. Mira, Molusco, que se la ha emprendido, porque ellos están celosos. El Molusco está rabioso porque sabe que Santiago Matías, el popularmente conocido como Alofoque, le quitó la bandera, la bandera quiere decir del poder, del poder, porque Molusco, antes de que Santiago Matías sacara la cabeza a Donnie, ¿quién era que dominaba el mercado? ¿Quién era? Bueno, en entrevistas internacionales la daba a Molusco, porque es Puerto Rico. A Donnie, para pegarse, un artista urbano para pegarse, tenía que negociar con Molusco obligado. Con Molusco obligatoriamente. Digo, antes de Santiago sacar el pecho. Sacar el cuerpito, el pecho, el pecho ahí. Entonces, Molusco nunca... Antes de que Osuna le inyectara ese dinero que le inyectó esa cabina. Si Molusco nunca le va a perdonar a Santiago Matías que lo detronara, porque desde que Santiago sacó la cabeza, hizo Molusco así y bajó. ¿Tú viste que nadie lo mencionaba? Sí, sí, bajó. Entonces, viejo, pero Ali, Ali, ¿tú sabes cuál es Ali? Ali, el gordo que está ahí, el caldito que está ahí. Sí. Coño, coño, deja de estar de segundero. Deja de estar de segundero que te esté echando unos pleitos innecesarios. ¿Me entiendes, viejo? Ese es su trabajo. Porque, sí, pero oye, ¿qué pasa, viejo? Pero hace el payaso y es ridículo y ahorita no puede bajar a RD. Molusco va a Santo Domingo y Molusco un tigre. Molusco va a Santo Domingo y se enfría con dos, tres gentes y vuelve y sube a Puerto Rico. Sí. Pero Ali, de segundero, no va a poder pisar ni Nueva York, viejo, porque tú sabes que en Nueva York, tú sabes que ahí habemos más de casi dos millones de dominicanos. Sí. ¿Me entiendes? Y ellos saben que el dominicano que vive aquí afuera es muy celoso con la gente de nuestra gente, de nuestra patria. Es verdad. Tú lo sabes, viejo, tú que estás aquí en los Estados Unidos, tú sabes cómo se comporta el dominicano de aquí, que es muy patriota, muy defiende a su gente de allá. Eso es el dominicano de allá, entre ellos mismos se matan, porque eso es una vaina en chelcha, viejo. Sí, sí, claro. Pero cuando nos unimos, hay bobos, como dicen por ahí. Así que yo siento que se le está yendo la mano a Molusco, Molusco, ya para, ya suelta esa vaina en banda, porque vas a ir un día de un artista dominicano medio vuelto, entonado, como tú lo quieras llamar, vuelto loco, y te va a dar tu tabana donde sea que te vea. Adonis y espectadores, República Dominicana se ha convertido en los últimos años en la cuna, en la plataforma para catapultar a los artistas. ¿Por qué tú crees que Anuel cogió para acá? Fue de pendejo. Cogió para acá y se embarró con la Yailín y ahí se envolvió con ella para poder mantener viva su carrera. Mira lo mismo que hace el 69, es el tal Tecachi ese, lleno de garabato ese muchacho. Entonces viene para acá, le confiesan o le comunican y le asesoran, vete a República Dominicana, que es el país que tiene la meca, que tiene el código para mantener el bajo mundo vivo. Sí, porque aquí, mira, el chismoteo que hay entre nosotros, los comunicadores, los influencers y los artistas, eso mantiene vivo que el espectador se mantenga detrás de la noticia, Adonis. Claro, viejo, y que Molusco debe saber que por Molusco está hablando Plume Burro junto con Ali. Hay dominicanos que no, o sea, hay dominicanos allá, viejo, que todavía no han podido salir del patio, ¿verdad? Nunca, no han viajado a otro país o lo que sea. Y tú sabes, escuchan a este boricua puertorriqueño hablando así de nuestros artistas y creen que todos los boricuas son iguales, ¿me entiendes, viejo? Pero no es así, ¿me entiendes? Es Molusco y Ali y su grupo Lambone que viven detratando lo que son los muchachos que hacen música urbana dominicano. Pero, 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 hay un respeto, viejo, los boricuas quieren mucho a nuestros artistas dominicanos y tú lo sabes. Claro. Dije, Adonis tuvo allá y llenó, Romeo va allá y llena, ¿tú me entiendes? El alfa va a Puerto Rico y llena, ¿tú me entiendes? Que hay un cariño real. A la alfa no le ha ido muy bien, ¿no? Allá, ha intentado varias veces allá, no sé qué es lo que ha estado. Viejo, pero no, él va, él va, los otros ya tenían un problemita con un álbum que tiran y él lo apagó con un carro. Y eso trajo un inconveniente y eso no se ha susanado todavía. Así que, viejo, para cerrar con esto, démele ahí un mensaje a nuestro querido Molusco. Molusco. Y el baboso de Ali, ¿qué tal? A Molusco y el tal Ali, que es guaremate, ¿sabes? Imagínate agregado a Molusco, que son del equipo de él. Molusco se siente, se siente derrotado. Por eso está, sí, claramente, el día pasado, ¿de acuerdo? Cuando la arremetía, ¿no? Contra la de Ailín y cosas, porque era protegiendo a su artista Noel. Porque ellos, esos ahí tienen ellos, que ellos se protegen. Cosa que... Claro, como debe ser. Cosa que aquí nosotros no lo tenemos. Aquí, aquí los artistas, cada quien habla para su lado. Somos como el cangrejo, como los camarones. Entonces lo pones todo en una lata, viejo, y uno tumba en el otro ahí para subir. Sí, uno tumba en el otro para subir. Igual que el Alfa, el Alfa, que es bueno que tú me recordaras esto. Cuando estuvo en sus buenas, el Alfa, cuando estuvo allá en la... Que está, está todavía, está pegado. En el clímax. Viejo, está pegado, viejo, pero tú eres loco. Alfa, viejo, ahora me mito el Alfa, viejo. El Alfa está top three. Mira. Sí, se ponen así. Peso pluma. Peso pluma, ¿verdad? Quien mata a Noel. Y tiene que estar el Alfa ahí, obligatoriamente. Ok, el Alfa está, Adonis, por la carencia que hay de artistas, artistas de nuevo, ¿no? De nuevo perfil, que no lo ha habido en todos estos días. Que solamente el Alfa, el Alfa. El Alfa, como tiene un nombre hecho, hay que agarrar el Alfa, obligado, porque eso es lo que está ahí. Pero no es que el público... No, pero tú estás hablando, viejo, estás hablando de Mario. Pero mira, por ejemplo, aquí está su Osuna. Osuna. Háblame de Osuna. Sí. Que Osuna no estaba copando todas las radios y todas las redes sociales durante unos años. Correcto, correcto, correcto. ¿Y dónde está Osuna? Que yo lo dije. Con su familia, con su familia, bien. Que yo lo dije. Y Santiago Matías me dio un boche. Dice, mamola, él vino aquí a rodar una película. Digo yo, él vino a rodar, a rodarse él, porque está rodando por el piso. Él es que está rodando, porque es que yo no invento, Adonis. Mira cómo está Osuna enterrado. El Alfa... Pero pídele una disculpa al Alfa, viejo, ahí. Porque el Alfa está top three ahora, mimito, en toda la plataforma digital. Por favor. El Alfa. Por favor, pero es por favor. Te lo pido de favor. El Alfa. El Alfa. Oye, Alfa, un consejito. Recoge lo que tenga que recoger y guarda, no lo malgaste. Porque en verdad, en verdad, la sequía de aquí en adelante te va a llegar. Y ya la estás sintiendo, porque ya la gente se hartó. Se hartó de una vaina de que... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, no, no. Yo no voy a permitir que tú hagas eso, Alfa. No, 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 no. Por eso la gente Adonis y Espectadores. Por eso la gente tiene a Yailín, la tiene ahí en la palestra número uno. ¿Por qué? No, no, viejo, no, no. Yo no voy a permitir eso. Porque tú te quieras burlar del Alfa, viejo, quien nos representa. Y te representa a ti como dominicano. Coño, no seas malagradecido. ¿Que me representa a mí? Coño, a ti como dominicano te estás representando por aguas extranjeras. ¿Y qué es lo que es contigo, viejo? Dime. No, no. Mira, mira. No, no, no. ¿Que el Alfa me representa a mí? Sácate eso de la boca.